¡Soy Sánchez Gras en América con lengua de acero y terciopelo! Te la pongo fácil, sube el telón y baja el telón y ya te doy el título de la obra. A sugerencia aquí, de quienes me acompañan, la obra debería llamarse Tía Tata Perdía en el Guayabal. ¿Tú quieres ver a Tía Tata? ¿Recuerdan ustedes cuando el martes de esta semana compartimos declaraciones exclusivas de la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos diciendo que no habría recesión inmediatamente? ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú quieres que yo te lo recuerde? Mírala aquí, evidencia. Mírala aquí, la economía está bajando. La semana pasada, se creó muy rápido, alrededor de 5.5%, y eso sucedió en poner gente de vuelta a trabajo, que han perdido sus trabajos durante la pandemia. El mercado laboral es ahora extremadamente fuerte. Perdida en el Guayabal, esta no es una economía que está en recesión. Pues al parecer, como bien dijo, como bien se ve, ella no vive entre nosotros, ella es de otro planeta. Desde hoy, apenas 48 horas después de que ella lo dijera, estamos oficialmente en recesión. Una recesión técnica que ocurre tras la contracción de la economía por segundo periodo consecutivo. Oficialmente, el PIB retrocede un 0.2% en el segundo trimestre del año. La Casa Blanca de los Dormidos cree que hay que tener en cuenta más criterios que el crecimiento para dar este diagnóstico. O sea, quieren cambiar los indicadores que determinan si hay recesión o no. Eso también lo quieren cambiar. Señores, este es un intento por ocultar la verdad que luce el desespero que tiene la administración por querer borrar de la faz de la tierra su ineficacia. Había que decirlo y se dijo. Mientras tanto, ahora se sabe más de los 15 estados clave de los Estados Unidos donde los ciudadanos chinos están comprando 6 mil millones en propiedades después de que otros países los prohibieron porque ellos, donde quiera que llegan, aumentan los precios de la vivienda y generan un descontrol enorme en el mercado. California y Nueva York son los dos primeros lugares para los compradores chinos en los Estados Unidos seguidos de Indiana y, por supuesto, el estado de la Florida. Indiana y Florida están empatados en el tercer lugar. Los compradores chinos gastaron 6.1 mil millones en los Estados Unidos, principalmente en residencias principales. También lo usaron para alquileres residenciales y otro tipo de usos. El estado de la Florida ha alcanzado su decimocuarto año consecutivo como el lugar número uno en general para los compradores extranjeros, lo que el gobernador Ron DeSantis ha calificado como un gran problema para los que somos y vivimos aquí. Los compradores chinos, por ejemplo, están siendo expulsados de otros países. No los quieren en Nueva Zelanda, no los quieren en Australia, porque ellos aumentan los precios de la vivienda y generan problemas con los locales. Yo recuerdo cuando me fui a vivir a México en el año 2010, yo presidencié un acontecimiento en Cancún que me llamó mucho la atención. Yo no lo entendía y hoy con estos datos ese hecho me viene a la mente y es un reflejo de esa sabiduría de los mexicanos para todo. Un alcalde pelele había decidido por un convenio que él firmó porque le dio la gana que traería vivir a Quintana Roo entre los cancunenses, en Cancún, a 2.500 chinos. Cuando dieron la noticia, el pueblo de Quintana Roo salió a las calles a protestar sin apenas convocatoria. Dice, pero qué cosa es esto, que son 2.500 personas para un Estado tan amplio. Ellos alegaban que, en primer lugar, se armaría un descontrol con la industria del real estate por estos datos que estamos viendo. Y además decían algo, en media hora vamos a perder nuestra gran riqueza artesanal heredada de la cultura maya. En cuanto te vires para el otro lado, los chinos nos han copiado todas nuestras artesanías y en media hora todo esto está hecho en yeso traído en barco desde China. ¡No los queremos! Fue un acto que a mí me pareció muy despiadado, enloquecido, pero lo concretaron. El alcalde se tuvo que echar para atrás y los 2.500 que venían tuvieron que deshacer la maleta y quedarse en el lugar en el que estaban. La migración generan este tipo de problemas y la gente se pone en posturas que pueden parecernos inhumanas porque la migración es un derecho humano universal. Pero hay que entender también las razones de las personas oriundas de diferentes lugares que la meta que tienen es la felicidad absoluta, que es la de seguir viviendo en el lugar en el que uno nació porque uno migra por necesidades, por dificultades, por cosas que te da la vida, pero mayormente lo ideal es quedarse uno a disfrutar maravillosamente de ese suelo en el que dimos los primeros pasos y en el que comenzamos nuestra vida. Muchos de estos chinos lo que están haciendo es moverse para evitar pagar impuestos sobre la renta en su país de origen. Al igual que Nueva Zelanda y Australia, el gobernador de Santis quiere imponerles impuestos extranjeros para disuadirlos de comprar en suelo estadounidense. El gobernador ha dicho no creo que deban ser capaces de hacerlo, creo que el problema es que estas empresas, muchas de ellas, tienen vínculos con el Partido Comunista Chino. No siempre estos vínculos son evidentes y todo esto está entre nosotros, además de las personas que emigran a título personal. Te lo desgloso en gráficas. Miren este mapa. Aquí se ve cada uno de los lugares donde tú estás viendo ahí los puntos en verde. Esos son los lugares favoritos para la expansión china de Real Estate en los Estados Unidos. Las imágenes hablan solas. Esto es una invasión. Quiero que veas ahora esta segunda gráfica. Esta segunda describe los porcientos exactos acerca del porqué de las compras en los Estados Unidos. El 25%, lo que compra lo dedican a la renta, o sea, una propiedad para ser rentada. El 6% quiere la propiedad para vacacionar. El 52% lo quiere como residencia principal, o sea, para vivir en los Estados Unidos. El 8% lo quiere para uso estudiantil, o sea, para que sus hijos estudien y la vivan mientras lo hacen. Y el otro 8% lo quiere por otras varias razones dispersas en cuanto al espectro de intereses. Los compradores extranjeros, como se ilustra en esta lista, son sobre todo chinos. Miren la gráfica, ya de esto yo he hablado esta semana. En el segundo lugar están los canadienses, seguidos por compradores de la India, México, Brasil y Colombia. O sea, todo el mundo puede comprar, menos tú que vives aquí. en qué país estamos viviendo, en este del cual les estoy hablando. Mientras tanto, se habla mucho, se sigue hablando mucho del regreso de Trump a Washington. Fue preclaro en temas esenciales de hoy, uno de los más latentes, la inseguridad fronteriza. Para este asunto, Trump sigue teniendo soluciones polémicas que él defiende como efectivas. Evidencia, por favor. son una herida abierta. Cierto. son una herida abierta. Otro de los segmentos de su discurso de más de una hora, uno de los segmentos más compartidos, ha sido el dedicado a las mentiras que se han dicho sobre su persona durante todo este tiempo en la política. Sin pelos en la lengua, el expresidente hizo el siguiente recordatorio. Evidencia. Evidencia. You see, the Democrats are all about disinformation. Some people say misinformation. I like disinformation slightly better, but they mean pretty much the same thing. They will say something and you're supposed to believe it. Like Russia, Russia, Russia. Oh, Trump is an agent if they kept saying it, I might even start believing it someday. Now, what they do is they say this stuff and it's happening now with the January 6th. They say stuff and they think you're going to believe it. It's a serious, it is a horrible, horrible thing. How to continue sonando duro. Now, Washington Times ha explicado en un artículo las razones que tendría el expresidente para demandar a la cadena CNN por difamación. Se basa en declaraciones falsas emitidas por la cadena en relación con sus cuestionamientos sobre los resultados de las elecciones de 2020. lo ha comentado, se ha amplificado este artículo a través de este tweet que ahora estás viendo y que da cuenta de ello. Mientras tanto, la salud del presidente Biden volvió a ser cuestionada porque esta semana se dirigió a los ejecutivos de las fuerzas del orden cuando todavía estaba en proceso de aislamiento por el COVID. y llamó la atención algo. ¿Tú estás preparado? Durante sus comentarios Biden rompió un récord olímpico. No se rían que esto es serio. Pasó 40 segundos sin parpadear. Posiblemente, dicen los que saben, ha establecido un récord. parecen los 40 segundos más largos de la historia. Ustedes me perdonan, pero los 40 segundos comienzan ahora. no se rían de la historia. No se rían de la historia. y proamericanos. No puede haber una mayor responsabilidad que hacer todo lo que podemos para asegurar la seguridad de nuestras familias, nuestros hijos, nuestra comunidad, nuestra nación. ¿Sabes lo mejor? Lo mejor es que compone. Ustedes me perdonan, pero dice la ciencia que un ser humano normal parpadea una vez cada tres o cuatro segundos. Cada tres o cuatro segundos. ¿Qué es lo que exactamente le pasa al presidente? ¿Perdió la capacidad de parpadear? ¿Ese es el presidente? ¿Qué se está escondiendo? Solo lo digo. Por cierto, en el estado de la Florida, la administración del gobernador de Santis ha presentado una denuncia oficial contra un restaurante de Miami que exponía a los niños a espectáculos de tipo draft, hombres transvestidos. Hay una denuncia por actividad lasciva. Fue presentada contra un bar ubicado en el área de Gwingut, en Miami. La denuncia acusa al bar en Gwingut de organizar eventos de drag profundamente sexualizados en presencia de menores admitidos para que estuviesen dentro del bar. El gobernador de Santis abordó la acción argumentando que los espectáculos de este tipo son inapropiados para los niños. Y dijo claramente, tener niños involucrados en esto está mal. Eso no es consistente con nuestra ley y la política en el estado de la Florida. Es una tendencia preocupante en nuestra sociedad tratar de sexualizar a estos jóvenes. Esa no es la forma de proteger a los niños. Hay que preocuparse por nuestros niños. El caso está abierto y veremos si así por lo fácil podrán seguir yendo personas a consumir bebidas en este bar si es que sobreviven al peso de la ley y el escrutinio de la sociedad en el estado de la Florida. Señoras y señores, amanecerá y veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!